Y ahora, a disfrutar después de todo el tiempo que he estado. pero la verdad que no mal dentro de lo malo, no estaba en nada porque Antonio Tabla me trata muy bien ahí entrenando, pero yo quería estar con mi equipo. Bien, la verdad que bien, porque bueno, a lo mejor mi forma de ser es así enseguida entrar con la gente, hablar con todo el mundo y la verdad que me han admitido muy bien, enseguida me he tratado de conversaciones con muchos compañeros. Es que es una pena, me dijo que está el hombre un mes entrenando y estar ansioso de debutar y la verdad que lo ha hecho bien, está bien entrenado y se debe ir penetrando ya con trota. Ha marcado bien, controla bien el juego aéreo y desplaza muy bien el balón con pierna izquierda. La mecha que fue muy buena, no, porque me he encontrado, la verdad que me he encontrado un grupo muy bueno y yo creo que la base principal para que este equipo vaya para arriba es eso, tener la unión que tiene el equipo, le veo a la gente muy joven y yo creo que eso ya verás como va a dar los frutos, el trabajo da sus frutos, yo creo que lo vamos a obtener. Gracias.